Sabemos que esto acá en Manantial Sur estaba más demorado de lo previsto y ya en forma progresiva se van entregando estas viviendas, digamos, ¿no? Así que bueno, muy contento. Creo que estamos dando un paso más hacia adelante. Esto es lo que Tucumán quiere, esto es lo que la gente quiere. Y en este caso con una visita muy especial, digamos, porque hoy la ministra ha venido porque dentro de estas primeras viviendas que se están entregando también hay un cupo para que se radiquen definitivamente en Tucumán personal de las fuerzas federales. Tenemos un agradecimiento muy especial al gobernador Juan Manzur que ha facilitado, como ha dicho, destrabar viviendas que habían quedado también por una gestión del macrismo que había sido realmente muy displicente con las fuerzas de seguridad. Hoy estamos entregando las primeras 20 y sabemos que para fortalecer la seguridad también hace falta mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos de las fuerzas federales, afincarlos en el interior, convertir a las fuerzas federales en verdaderamente federales es un objetivo que nosotros tenemos que cumplir y las viviendas, las entregas de viviendas son un elemento central. Muy, muy feliz, muy agradecida. Hoy la tenemos a nuestra casa y fue posible y bien agradecida. Estamos entregando 50 casas, la próxima semana van a ser 50 casas más y en forma progresiva y paulatina vamos a continuar entregando hasta completar las 1.200 viviendas. Entonces, bueno, ya tienen su vivienda, ya pueden empezar a plantear una vida con mucha mayor estabilidad hacia adelante. Así que, bueno, una jornada de mucho trabajo, una jornada linda y ojalá que evento de estas características en el cual podamos dar un paso más adelante y seguir entregando vivienda, lo podamos seguir haciendo.